La destacada frontenista vallartense Jimena Plácito ha vuelto a brillar en el ámbito nacional al coronarse campeona del Abierto Internacional de Frontenis celebrado en Aguascalientes. Este torneo, reconocido por su alta competencia y prestigio, reunió a destacados frontenistas tanto nacionales como internacionales. Plácito, haciendo equipo con su pareja Laura Puentes, mostraron un desempeño sobresaliente a lo largo de la competencia. La dupla superó a sus rivales en una serie de intensos partidos, demostrando su habilidad y coordinación en la cancha. El evento no solo fue notable por la calidad de los participantes, sino también por la magnitud del premio en disputa. Este año, la bolsa de premios para la rama femenil alcanzó los 87.500 pesos, la más grande en la historia de las competencias de frontenis. El triunfo de Jimena Plácito y su compañera no solo les otorga un lugar destacado en el fronteriz nacional, sino que también subtraía la creciente importancia y visibilidad del deporte en México. Este logro reafirma a Plácito como una de las principales figuras de este deporte en el país, y pone en alto el nombre de Puerto Vallarta en el ámbito deportivo. Para CPS Noticias, Fernanda Pujorquez.